La gobernadora Lorena Collar Cisneros encabezó el arranque del proyecto Unidad de Atención Visual Contigo para ver, aprender y avanzar, dirigido a estudiantes de primaria con el fin de detectar oportunamente problemas de la vista y corregirlos con la dotación de lentes gratuitos. Este programa, impulsado por el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, CEDIP, en conjunto con la Secretaría de Educación Pública del Estado, tiene como meta beneficiar a más de 40.000 niñas y niños de los 60 municipios. Durante el acto protocolario realizado en las instalaciones de la Primaria Lázaro Cárdenas de la Comunidad de San Rafael Tepatlaxco, municipio de Chautempan, la titular del Ejecutivo Local destacó que su gobierno trabaja para generar bienestar entre las familias tlaxcaltecas y pone especial énfasis en la población infantil. Buenos reflejos y juego aéreo son las características que André Luna Lebres tiene. Espera que le llenen el ojo a los visores del Club Mazatlán, en la visoría a la que acude a Sinaloa a sus 15 años. Es portero y tiene como meta ingresar a fuerzas básicas en los cañoneros y dan los primeros pasos en el fútbol profesional. Este viernes 29 de abril, los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden de Estados Unidos discutirán su visión para la Novena Cumbre de las Américas, que se celebrará en junio en Los Ángeles. En un encuentro virtual, los mandatarios hablarán de cómo América del Norte puede liderar las iniciativas prioritarias para la región, de acuerdo con información de la Casa Blanca. También tienen previsto discutir la cooperación en materia de migración, los esfuerzos conjuntos de desarrollo en Centroamérica. Corea del Norte va a acelerar el desarrollo de su arsenal. Así lo anunció el líder Kim Jong-un durante un largo discurso en un desfile militar en Pyongyang, en el que se exhibieron los poderosos misiles balísticos intercontinentales. Según imágenes transmitidas el martes por la televisión norcoreana, Kim dio el discurso en la noche del lunes en la Plaza Kim Il-sung de Pyongyang, durante un desfile para conmemorar el 90 aniversario de la fundación del ejército revolucionario del pueblo coreano. Corea del Norte enfrenta duras sanciones internacionales por su programa de armas nucleares y las negociaciones para convencer a Kim de desistir del programa han sido infructuosas. Estamos aquí con los detalles de la información, lo esperamos en 60 minutos.